Hola, me llamo Lonky McRaego y tengo 12 años y les voy a contar algo sobre José G. Brasio Artigas. Según relata el historiador uruguayo José Torres Wilson, entre el año 1810 y 1824, Brasil y toda la América hispánica se emancipa de sus metrópolis europeas. El Brasil portugués se emancipó de su madre patria en el año 1822, en la forma pacífica. Por las condiciones que ordenaba la región del río La Plata, era absolutamente necesario la presencia de un líder en su lección y ese caudillo fue lo que posee José J. Brasio Artigas. Un hombre de 46 años y formado en la tradición colonial ilustrado y fortalizado por su conocimiento de Félix de Azara. En el año 1813, el Congreso de las Tres Cruces se concretaron las tres ideales básicas de la independencia de España, República y Federación. En las insurrecciones, en el año 13, Artigas se simpatizó de su ideario político hasta no se olvidó de su concreto de la felicidad. Esa fue mi presentación de José José Artigas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!